Acabo de lanzar una canción que hicimos de reggaetón a mariachi, hicimos un cover de la canción de Hawaii. Yo me encuentro muy contento, muy feliz, que ha sido un año de altas y bajas. En sí, pues ya me acostumbré, fíjate. Pues estamos pasando ahorita la situación que Mayeli tiene COVID junto con sus niños, pero aquí estoy yo para apoyarla. En algún momento se comentó que Mitzi, por ahí tuvo una plática contigo de cómo sería un vestido de novia para Mayeli. Es que sí, fíjate, cuando estábamos planeando lo de la quinceañera de Peque, sí me tocó estar ahí con Mitzi. Le dice yo le quiero hacer el vestido a Mayeli y ya pues empezamos a platicar de todo eso y pues que ahorita obviamente quiero que se mejore, ahorita no estoy pensando mucho en eso. Yo creo que ya que todo esté un poquito más tranquilo, ya que el COVID pase, pasar una fiesta e invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen. Porque yo soy muy fiestero, a mí me gusta hacer las fiestas en grande, si no hay gente, no hay fiesta. También te hemos visto conviviendo con tu hijo, hace poquito fue su cumpleaños, ¿cómo va la convivencia con tu hijo? Eso ahorita se lo estoy dejando a todos los abogados, ya que su mamá quiere llevar todo por los tribunales, que para mí no hay ningún problema, pero ahorita con todo lo del COVID todo se ha atrasado. ¿Pudiste hablar aunque sea con él y te agradeció por los globos? Pues yo mandé un arreglo muy bonito, pero de hecho cuando llegaron ahí, la gente que estaba ahí me dijo las personas que llevaron las cosas que ahí no vivía ningún niño que se amaba así de esa forma, pero yo se los dejé ahí en la puerta de la comunidad y pues me imagino que sí los vio. Ya si se los dieron, no sé. Yo he tratado de comunicarme, pero no se prestan, así que vamos a hacerlo por los tribunales y es lo que va a pensar. No podíamos dejarle de preguntar por unos comprobantes de pago que circulan desde un par de meses, según los cuales la empresa de su novia Mayeli, Evolution Fit, le paga a Jesús un sueldo de 11 mil dólares mensuales. ¿Qué opinión tienes sobre que hay unos documentos que según esto tú recibes dinero por parte de Mayeli cada mes? Ya quisiera, hombre. No, la verdad, créeme que no. Hemos trabajado en proyectos. Yo no le voy a cobrar a mi pareja, eso es algo que no hiciera yo como caballero. Yo gracias a Dios pues he tratado de mantenerme, obviamente con lo del COVID, y se nos paró los shows, se nos paró todo, pero hemos estado enfocados en lo que es ejercer todo esto. Yo estoy entrando como un artista ya independiente. Igual pues es algo que a mí me motiva, estoy grabando, estoy sacando mucha música. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.